No ha quedado nada, vamos a así repasar en el caso justamente de que Jonathan Maidana se vaya, lo charlábamos ayer, hay solamente un hombre que ha vivido absolutamente todo en River, lo estamos viendo a pantalla plena Maxi, el River que descendió a la oscuridad más potente, más fiera y el hombre que ha levantado la Copa Libertadores hace poquitito, el hombre de las mil vidas en el River, debutó en agosto del 2010 contra Tigre, le metió, y esto es bastante importante por lo siguiente, por la apertura 2010, River de JJ, River le gana 1 a 0 a Boca, es la última victoria de River contra Boca en el Monumental por un torneo local, aquella de la apertura 2010, luego en junio del 2011 obviamente el descenso a la B nacional, luego campeón de la B nacional, rotura de alegamentos cruzados, no es una copa, sino es una lesión obviamente que sufrió Maidana, y ya luego el retorno a la gloria cuando River volvió a ser River, campeón del torneo final, campeón de la Copa Libertadores de América, campeón de la Copa Argentina, campeón de la Copa Libertadores, y obviamente también a principio de este año, luego de haberle ganado a Boca en Mendoza, la Supercopa Argentina, así que falta la firma, pero bueno, está cerca, parece la ida del único hombre en el plantel de River que ha vivido absolutamente todo. ¡Gracias!